Alrededor de 2.500 personas respondieron este martes a la llamada de los sindicatos mayoritarios en educación en contra de los recortes. Con esta manifestación se cerró la primera jornada de huelga en la educación pública convocada a nivel nacional. Los sindicatos convocantes, AMPE, Comisiones Obreras, FETE UGT, CSIF y Estes, recalcaron que Guadalajara había sido la provincia quien más había secundado la huelga con un 75% de profesores, mientras que rebajaban la media regional al 65%. Tomás Sancho, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, destacó que con esta movilización habían recuperado fuerza y subrayó el apoyo de los padres. En esta huelga la participación ha sido mayor que en las anteriores, porque la primera, la de octubre, fue la más seguida y posteriormente han ido en declive, pero en esta hemos recuperado otra vez fuerza y otra vez ha ido para arriba. Y es la principal huelga desde que se han iniciado los recortes. Y también es muy importante que es la primera vez que los padres han salido en masa a apoyarnos. Los padres están tomando conciencia y las madres que estos recortes no afectan a los trabajadores docentes, a los trabajadores de la enseñanza, que están afectándoles a sus hijos, a la calidad de la educación que reciben sus hijos. Sancho apuntó también que la jornada se había desarrollado con total normalidad. Las concentraciones se han producido con total civismo, reivindicando una defensa de la escuela pública, pero por lo demás la noticia es que no hay noticia, que no ha habido ningún hecho fuera de lo normal. Por último adelantó que si los ejecutivos de entrada y autonómico no rectifican, se vivirá un septiembre caliente. Vamos a continuar las movilizaciones hasta que acabe el curso y en septiembre, pues si las cosas siguen así, pues tendremos un comienzo de curso conflictivo y caliente. Les guste o no la administración, tiene que contar con los agentes sociales, incluidas las familias, incluidos los representantes de los docentes. Alrededor de la Sita y Media, la manifestación se puso en marcha en dirección a la subdelegación del Gobierno, donde concluyó sin incidentes.